En una isla muy cerca del Delta, ¿saben quién encontró un nuevo refugio? Estamos hablando de Héctor Aníbal Jiménez, el Pastor Jiménez. Fue el pastor más mediático y polémico de la Argentina. El Pastor Héctor Aníbal Jiménez es el fundador y pastor principal de la Iglesia Cumbre Mundial de los Milagres. ¿Vas a hacer una ofrenda? Si todos los que puedan hacer una ofrenda especial hoy, hacelo. Que Dios te va a bendecir. ¿Amén? Si alguien va a dar su diezmo, pida su sobre ahora, rapidito. Proveniente de una familia humilde de la provincia de Misiones, se convierte el Evangelio a los 17 años, luego de una etapa delictiva que llegó a mantenerlo profugo de la justicia. ¡Aleluya! ¡Benditos sea Dios! ¡Hermanos queridos, el sexto grito! Hablar del Pastor Jiménez es sinónimo de evangelismo. Su ministerio nace con gran repercusión en la década de 1980. El llamado Pastor de los Artistas que convoca, entre otros, a Boria Kazán, Mario Zapag, Carlos Bala, Mario Sánchez y Patricia Dahl. Ha entregado a Cristo personalidades del mundo del espectáculo, del deporte y de la política argentina. Quiménez estuvo en la mira de sus detractores desde sus inicios, a raíz de su dudoso manejo de los diezmos y ofrendas. ¿Hay alguien aquí que hoy, ahora, pueda hacer una ofrenda de 100 pesos aquí, para la televisión? ¿Que me pueda ayudar hoy? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Lo vas a hacer ahora? Él no imaginó que iba a ser su propia esposa y socia la que denunciara ese manejo discrecional. Que puedo dar fe de que las ofrendas, el monto de ofrendas y de diezmos, yo no tenía nada que ver, pero sí sabía qué gente daba sus diezmos y que después no iban al lugar indicado. En la división de bienes, en realidad, yo, para que ella tenga paz, prácticamente se lo di. Todo lo que teníamos, se lo pidió bien. Yo tuve que empezar económicamente de cero. Pero si vos no tenés 50, no te da ningún problema. No estoy hablando de vos, estoy hablando de que puede dar 50, porque Dios lo prosperó y lo va a prosperar más. El Estado que lo acusa de liderar una fundación fraudulenta. Pero además, tenemos detalles de una denuncia que lo acusa de promocionar obras de beneficencia que no existen. Y la fundación nos permitía, de repente, hacer algunas cosas que no podíamos hacer con la iglesia. Entonces, con el deseo de servir, porque tanto la asociación como la fundación, la iglesia están al servicio de la iglesia. Y esa cuenta bancaria no se va a cerrar. Yo la bendigo, dice el Señor, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que hoy, ahora, puede hacer una ofrenda de 100 pesos aquí para la televisión? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Hay que ver. Todavía por la pantalla del 9. Buenas tardes, Denise. Hola, José. Buenas tardes a todos. Seguimos manteniendo esta norma de no estar cerca. Por eso hoy fuimos rotando. No está Marcela Coronel, tampoco Maxi. Y vinieron caro con Fernanda y con Denise nos salvamos así con los codos para justamente mantener la distancia que se necesita para no propagar el virus. Exactamente. Tenemos, recién veía en el informe, tenemos en nuestro móvil Ale Castelo con el Pastor Jiménez que está en el ojo de la tormenta por supuestamente vender alcohol en gel a mil pesos. Nos vamos directo al móvil a ver qué es lo que tiene para decirnos. Ale, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Buenas tardes, José María. ¿Qué tal, equipo? Así estamos con el Pastor Jiménez. Vos lo decías recién, esta gran polémica que se armó a través de un video que se viralizó donde, el Pastor puede explicarlo mejor, se habla de la comercialización de mil pesos por un alcohol en gel en este contexto tremendo que estamos viendo a nivel mundial. Pero está él para contestar eso. Lo escuchan del otro lado, Pastor. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El video que ustedes... Buenas tardes. Muy bien. Hola, Pastor. El video que vieron ustedes... Hola, ¿cómo estás? Está editado. Era el final de una reunión de dos horas. Era una reunión de liderazgo, los que llevan adelante la iglesia. Y cuando terminó, yo conté que íbamos a hacer la unción con nardo puro. Es una unción especial que se hace en nuestra iglesia y que es bíblico. Jesús fue ungido con nardo puro, preparado antes de morir y de resucitar. Esa fue la unción que tuvo Jesús antes de morir. Y nosotros dijimos, por la fe, que recibir unción de nardo puro era prepararnos para vencer este tiempo de guerra. Pero, ¿en dónde aparece? Guardar a nuestra familia. Porque usted dice que está fuera de contexto y vamos a escuchar su versión. La respetamos. Pero en un momento aparece la cifra de mil pesos. ¿En qué contexto aparece Cristo, la unción, el gel y mil pesos? Bueno, en el momento ese, yo no sé si vos concurrís a alguna iglesia, o al comienzo de la reunión o al final de la reunión, la mayoría de las iglesias, se levanta una ofrenda que es para llevar adelante la obra de Dios, especialmente... Sí, discúlpeme, pastor, yo pertenezco a la iglesia católica, pero nunca un sacerdote me ha dicho, por favor pongan mil pesos. Me dijeron, viene el momento y cada uno pone. Yo he puesto veces, hay veces que no pongo nada, no se me impone un precio. Escuchá, pero ahí está, ahí está que fue sacado del contexto. Era una reunión de los que llevamos adelante la iglesia, pastores, profetas, apóstoles, ahí estábamos, es la reunión de los que llevamos adelante la iglesia. Ah, no al público. La iglesia católica no necesita, claro, no necesita la iglesia católica pedir, porque tiene subvención, hay muchas cosas que la subvenciona el Estado, pero las iglesias evangélicas en su mayoría tenemos que, entre nosotros, entre los miembros de la iglesia, recaudamos. Y era para 12 de mis discípulos que son pastores, que tenían que ir a la cárcel, tenían que ir a hospitales, y ese gel con nardo puro era porque nosotros imponemos las manos y queríamos decirle a la gente que no tenga miedo, porque poníamos el gel y agujíamos a la gente con nardo puro. La bendición es el nardo puro, pero nunca, y era para los 12 discípulos nuestros. Pero para entender mejor, pastor, entonces, ustedes le estaban vendiendo este gel con nardo puro a sus propios discípulos. Y por qué aparecen mil pesos. Claro, y qué era el valor de los mil pesos al precio que... Bueno, me dejás, déjame explicarte. Bueno, escuchá, para los discípulos, el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, dice que Salomón, cuando junto con los que más querían el templo, juntaron fondos para el templo, Salomón daba de a mil, así dice Primera de Reyes. Entonces, los 12 discípulos eran los que iban a dar, pero no para el gel ni para el que estábamos vendiendo. Digo, vamos a hacer un pacto. En el lenguaje de nuestra iglesia, un pacto es la colaboración que hacemos. Yo ayudo a la obra de Dios y la obra de Dios me ayuda a mí. Sí, pero es todo un poco polémico y confuso, porque no solo se hablaba de comercializar, que ahora usted lo está aclarando, pastor, pero si no también se ve muy claro en el video donde usted dice que esto los va a curar del coronavirus. Me parece que curar me da una cosa... Claro, pero es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. A mí un sacerdote no me dice, usted me lo compara con la iglesia católica. A mí un sacerdote no me dice, vení que con esta voz bendita te voy a curar el coronavirus. Me parece un poco imprudente, no le digo que está mal, me parece imprudente decir que va a curar. Vos no fuiste a alguna reunión carismática, nunca fuiste a una reunión carismática donde los sacerdotes imponen las manos sobre los enfermos. Bueno, pregunta en las reuniones de curación en todas las iglesias católicas. Está bien, pero usted tiene que entender, usted tiene que entender, pastor, usted que tiene una relación con fieles, con gente de fe, me parece que tendría que entender que estamos tan susceptibles con esto, que hay una pandemia tan importante, que hay una psicosis, un miedo terrible en la gente, y que usted diga que con este alcohol en gel bendecido por mí va a curarse, va a estar protegido. No, vos estás hablando mal, el nardo puro, nardo puro. No importa, el nardo puro, porque yo tengo que hacer la imposición de manos. Pero está bien, pero me parece que diga que va a curar el coronavirus con el nardo puro, me parece un poco peligroso en esta circunstancia, porque no salió la vacuna. ¿Cómo que no dijo? ¿Qué no dijo? Cuando vos activas la fe, cuando se activa la fe, la fe activa tu parte espiritual, y el espíritu está capacitado para sanar el cuerpo, para renovar la mente. Nosotros morimos cuando el espíritu deja nuestro cuerpo. La mayoría de la gente alimenta la mente y alimenta la carne, pero no alimenta el espíritu. Pero los que alimentamos el espíritu, estamos capacitados. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero esos mil que se hablaban, que son mil pesos, es decir, se hablaba de un valor monetario. Sí, pero eso lo están sacando del contexto. Se estaban levantando la ofrenda de la iglesia y no se cobra. Miren, ustedes son capos en lo de ustedes, pero en lo que atañe a la iglesia apostólica y profética, ustedes ignoran lo que pasa. Nosotros, la iglesia, los miembros activos de la iglesia, así como un miembro de un club, paga una cuota, cualquier... Nuestra iglesia, cuando termina la reunión, se levanta una ofrenda voluntaria. La palabra ofrenda significa dadiva a voluntad. Entonces, nadie está obligado. Y en nuestra iglesia, dan si quieren. O sea, que alguien que no pone plata puede ir igual. No hay problema. No, porque a un club, si yo no pago la cuota, no, pero lo comparo con un club, y si yo en un club no pago la cuota, no entro. Nosotros somos mejores... No, para que... Yo te estoy hablando de los que somos miembros activos de la iglesia. Está bien. Los que apoyamos financieramente la iglesia, lo hacemos los miembros activos de la iglesia. Después, si vos venís a nuestra iglesia, vas a encontrar gente de la calle, de todos los niveles. Somos una de las iglesias que menos discrimina, porque vas a encontrar gente de la calle, y tenemos comedores para gente gratuita en once, y hace años, desde el año 82... Ha tenido denuncias hace muchos años por el tema del dinero. Y sí, pero está bien. ¿Quién no ha tenido? ¿Y qué hace? Los que no hacen nada. Los que no hacen nada, no se equivocan. Hay mucha gente que no ha tenido denuncias, Pastor. Y los que no hacen nada... Quería saber, Pastor Jiménez... Bueno, yo, desgraciadamente, me equivoqué. Yo no soy una persona sabia, que solo infalible, pude haberme equivocado, pero ¿sabes qué? No hay ninguna denuncia contra mí que me haya condenado. Sí, Fer. Y hay una condena que yo la acepté, yo lo acepté, que es con trabajos comunitarios. ¿Por qué delito? Yo pedí una... ¿Por qué delito era? No, un hermano mío, un hermano mío, a una cuadra de la iglesia vendía casillas. Y alguien le compró una casilla que salía a 2.000, 5.000 pesos en los años 90. 5.000 dólares. Y parecería como que el socio de mi hermano no entregó. No, 5.000 pesos, te estoy hablando de los años 90. Por eso las 5.000 dólares. Casillas, pero alguien dijo que la compró porque era el hermano del pastor Jiménez. Sí, pero pará, pero por eso, discúlpeme, por eso lo expulsaron de la iglesia evangélica, nada más que por eso, porque usted no pertenece hoy en día a la iglesia evangélica. No, no, escúchame, eso es mentira. Ajá. Yo nunca pertenecí, yo soy pastor independiente, mi iglesia es independiente. Pero recién dijo iglesia evangélica, usted mismo lo dijo, los que pertenecemos a la iglesia evangélica, lo dijo recién. Pero la palabra evangelio, no, la palabra evangelio, no hay un grupo que se pueden autoyamar solo evangélico. La palabra evangélico significa persona de buena noticia, entonces no hay... Su iglesia está reconocida por el ministerio de culto, digamos. El pastor Jiménez, vos estás, sí, tenemos, vos te imaginás que somos una de las iglesias más antiguas del país, nacional, estoy en la calle Rivadavia, y ustedes vinieron hoy a buscarme porque soy el pastor más popular del país. Pero para, pero... No, 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 me meto en la villa, me meto en la cárcel, me meto en los... No, no, lo fuimos a buscar porque trascendió este video de que estaría vendiendo a mil pesos un alcohol en gel. Que es mentira. Ah, está bien, pero por eso lo fuimos a buscar, porque hay muchos pastores... En Facebook apareció, en Facebook apareció el gel del pastor Jiménez a mil pesos. Bueno, pero eso, mira, hoy con el Facebook pueden tener que verificar quién lo escribió, de dónde vino la información, es mentira. Pero ¿cuál es la mentira? Yo personalmente te digo, es mentira. Que es mentira eso de que estoy vendiendo gel, es mentira. ¿Pero le dieron plata efectivamente ese día? Yo soy un predicador. ¿Usted recibió plata ese día? Soy un predicador, todos los días. No, yo no, la iglesia recibe donaciones de los miembros activos de la iglesia. ¿Y esas donaciones a dónde van? Nuestra iglesia, gracias a Dios. El dinero que la gente les da. Bueno, el teatro nuestro de Rivadavia está prendido, las luces, todo el día, las 24 horas, porque tenemos radio y tenemos comedores para gente carenciada, tenemos todo un ministerio, entramos a las cárceles a enseñar. Hoy no hay motines en las cárceles porque los pabellones cristianos han quitado la violencia dentro de las cárceles y no hay motines en las cárceles porque los pabellones de cristianos han traído una paz. Pero bueno... Pero todos hacen ese trabajo, Pastor. No, que cuando le conviene es evangélico y cuando no le conviene no. Cuando le conviene es autónomo y cuando no le conviene no. Yo soy evangélico porque soy una persona de buenas noticias. Pero la Federación de Evangélicas lo refudia. Emitieron un comunicado... Nunca pertenecí. Bueno, por eso digo, cuando le conviene pertenece y cuando no le conviene no pertenece. Acaba de emitir un comunicado esto, la Federación de los Fersiqueras, la Federación Argentina de Pastores Evangélicos. Está bien, pero no pueden decir nada de mí porque no pertenezco. Bueno, por eso, entonces tampoco se adjudique... Por eso, entonces no está bien que digan que es un evangelismo. No se adjudique lo que están haciendo en las cárceles porque no pertenece. ¿Cómo se hizo una palabra bíblica? El Nuevo Testamento. Pero, pastor, usted manda gente... Salí de las drogas gracias al Evangelio. Sí, pero, pastor... Cambié de vida gracias al Evangelio. Usted se separa... Y hoy hay millones de argentinas gracias a predicar el Evangelio. Sí, ahora usted se separa de la iglesia evangélica. No, te quiero decir que no me pueden echar de la iglesia evangélica porque mi iglesia es independiente. Claro, pero su iglesia independiente, ¿a qué cárceles va? ¿Cómo te van a echar de tu casa? Pero, digo, ¿a qué cárceles va? Porque también... A todas las cárceles. ¿Están en todas las cárceles? O se reparten los territorios, digamos? Tengo discípulos, ¿sabés qué? Porque soy el pastor que tiene... Soy padre espiritual. Tres mil hijos discípulos tengo. ¿Y a estos discípulos es a los que le venden el nardo, digamos, cuando ustedes si hacemos un pacto? No le venden, estás mintiendo, estás mintiendo. ¿Por qué se habla de mil pesos entonces? ¿El pacto es a quién? Es una cola porque a los que son miembros activos de la iglesia y entre grupo activo pagamos la luz, pagamos los alquileres... Serían los discípulos. Por eso le pregunto, para que lo explique bien, pastor. Usted dice, tengo tres mil discípulos. ¿Son estos discípulos, los miembros activos de la iglesia, los que tendrían que pagar esto? Como dijo usted, para colaborar para que la iglesia siga. No tienen que pagar. No, no tienen que pagar. ofrenda voluntaria es que la palabra ofrenda significa... Si es voluntaria no tiene precio. Si es voluntaria no tiene precio, pastor. Pero entienda que, pastor, quiero que se ponga un poco en nuestro lugar. Pero vos estás hablando de la gente común. Está bien, pero... Estoy hablando de discípulos. Está bien, está bien. Los que estamos jugados por nuestro templo, por nuestra misión. Quiero que entienda que usted nos está confundiendo. Amamos la iglesia. Nos está confundiendo muy hábilmente, porque es muy hábil. Pero le explico por qué. Porque cuando nosotros preguntamos si usted es evangelista, usted dice, no, no, yo no soy evangelista. Digo que soy evangelista porque predico el evangelio. Es como que yo le diga, usted es cristiano, sí, porque quiero a Cristo. Yo te estoy diciendo que no pertenezco a la federación que ustedes hablan. No pertenece. No pertenece. No, no pertenece. Yo soy argent... ¿Pero qué me va a decir que no puedo ser evangelista? Sí. No, no se lo digo yo. Bueno, está bien. Lo que pasa es que está acostumbrado... Pero no dice la Biblia. Él está acostumbrado a manipular a gente que está vulnerable. No, no es igual. Sí, por eso trata de manipularnos a nosotros. Che, si ustedes me van a faltar el respeto, yo los recibí en mi casa. No, 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 no. Yo los recibí en mi casa con todo respeto. No, no, no. Faltar el respeto es mentirnos a la cara. Estamos tratando de entender. Estamos tratando de entender. Me están agrediendo. No, no la intención. No es la intención. No es la idea, tranquilo. Ahí le van preguntas. Soy un hombre de paz, soy un hombre de paz, un hombre de bendición, y estoy desde los tiempos militares frente a una cámara de televisión cuando muchos de ustedes eran niños. Sí, bueno, es una cuestión cronológica, no tengo la culpa. Si hubiese nacido en los 60, a lo mejor podía tener otra historia. Y bueno, pero te quiero decir, pero permanezco, permanezco. No, yo hay una cosa que yo también quiero... ¿Vos crees que si yo soy un ladrón, que si yo soy un falso, ¿vos crees que puede permanecer? ¿Vos crees que el argentino es ignorante? Primero, dos cosas, dos cosas. Los argentinos que vamos a vencer el virus, vamos a vencer la crisis. Está bien, yo también, está muy bien. Yo creo que Argentina va a ser el país que menos miembros tengan. Y en este tiempo, lo que necesitamos es unirnos entre nosotros. No, contendemos con una mentira. Yo lo entiendo. Ustedes me están acusando de algo que no es verdad. No, 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 por eso no lo estamos acusando. Y eso es lo que quiere el diablo, dividirnos a los argentinos. No, no, no. No estamos acusando. Se abre más la grieta. Ponemos un video donde pasa esto, que es polémico, porque me parece que no se sorprende con nuestro móvil. Me parece que le habrá llegado, no es que estamos nosotros cuatro acá locos, diciendo, uy, mira el video. Me parece que ya sabe que ese video armó un revuelo y confundió. No estamos locos. Estamos hablando de algo que nos llamó la atención. Pero yo, dos cosas. Espere que le quiero decir dos cosas. Yo creo que no es verdad. Bueno, está muy bien ya lo creo, pero quiero decir dos cosas. Primero, hay una cosa que sí tenemos que decir, que yo sé que el pastor en sus años de apogeo ha laburado mucho, ha ayudado a mucha gente. Sé que ha recorrido cárceles. Yo eso lo sé. Lo sigo haciendo. Lo sé y está muy bien. Lo sigo haciendo. Y hay que felicitarlo por eso. Pero también hay que admitir que a raíz de una denuncia... Es una vocación. Una denuncia que estuvo muy fuerte. Usted, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿No dejó de ser el pastor tan convocante como era? Los famosos ya no estaban atrás suyo. Ya no tenía miles y miles de personas en el templo. Después de los 90, es como que después de esa denuncia, no tuvo la trascendencia. O sea, usted se vino para abajo. Algo pasó. Yo no sé si la gente dejó de seguirlo porque le hizo caso a una denuncia falsa o no sé qué pasó. Pero usted no es el mismo de los 90 que era tapa de revista, que te quedas a templo. No, pero él sí hizo cargo de sus errores. Bueno, pero entonces... Porque la justicia lo obligó. Porque hice perfil bajo. No, ninguna justicia. Y sí, porque usted tuvo una denuncia por estafa y por lesiones leves. O sea, fueron dos causas que tuvo. Eso no lo puede negar. Pero no prosperó. Sí. No prosperó. No prosperó. Sí, los quiero. Prosperó. Yo agradezco que me han podido dar cámara para bendecir a la gente. ¿Para, querés decir algo más? Pastor, ¿quieres decir algo más? Para decirle a los argentinos que nos queremos... Sí. Diga lo que quieras. Quiero decir que no es verdad, no es verdad que vendo gel, no es verdad. La gente que me conoce de años, desde el año 75 predico el Evangelio en Argentina. Hice perfil bajo unos años por mi familia, porque tengo siete hijos, y me dediqué a mi gente, a la iglesia. Tengo una de las congregaciones más grandes del país. Y sigo haciendo radio. Sigo haciendo nuestra radio. Entonces le pregunto, ¿por qué se genera esta confusión? Si realmente es tan cristalino lo que usted hace. Porque soy el pastor Jiménez. Y es un mensaje sacado del contexto. ¿Pero qué fue sacado del contexto? ¿Qué falta en el video? Sí. Que yo vendo gel, alcohol y gel. ¿Qué falta? Es mentira. ¿Qué falta para el contexto? Es mentira, si vos hubieses estado en esa... Que pongas todo el mensaje. A ver, complételo. ¿Cómo es el mensaje? ¿Qué falta? ¿Lo puede completar? ¿Cómo sería el mensaje? Complételo, hagamos cuenta que no está editado el video. Háganme lo mismo que acabo de escuchar en el video y complételo. A ver, así lo entendemos. Para ahí, perdón, y para terminar. Y la información. ¿Y a quién le estaba dando el mensaje? Exacto. Usted estaba rodeado no de fieles de su iglesia o de público, sino de pastores y de discípulos. Sí, a las 2 de la tarde, los sábados, yo tengo el mensaje de comida para leones. Comedia para leones es la reunión de líderes, los que nos metemos en la cárcel, en los hospitales, en los barrios carenciados. Y ahí yo les prediqué que ahora había que jugarse por la gente, que había que bendecir la gente. Y si no podemos hacer reuniones multitudinarias como nuestras reuniones, tenemos que ir a las casas y visitar a 4, 5, orar más que nunca, ayunar más que nunca. Y hacer la unción del nardo puro, que fue la unción de Jesús antes de ir a la cruz. Claro, y este nardo... Pero, espera que termine, espera que termine. Permitió que María lo unja. Sí, termine, termine. Esto es lo que estaba diciendo. Entonces, agarré a todos los que van a la casa, al hospital, a todos los que están relacionados con gente y que tenían que ir a trabajar, porque Sábado y Domingo es nuestra más grande labor. Estaban por dar la ofrenda que damos siempre todos. Al final, siempre damos la ofrenda. Entonces, yo le dije a 12 de ellos, a 12 discípulos míos, necesitamos hacer un esfuerzo, y todos los que puedan hacer el pacto de Salomón, Primera de Reyes 3.3, Salomón daba una ofrenda a Dios de mil. Es nuestra fe que la ofrenda de mil que dan los líderes, los que llevan adelante la obra de Dios, muestran que aman a Dios en lo espiritual, pero también en lo material. Y todos los discípulos lo hacemos. Pero por eso, en este caso, ¿los discípulos le tenían que dar mil pesos? Esa es la pregunta. No, yo tengo 3 mil. Yo tengo 3 mil hijos espirituales. Yo hablé de 12, porque el 12 es simbólico. Por eso, esos 12 tenían que poner mil pesos. El 12 es simbólico profético. Y, Pastor, ¿y quién administra la plata de la iglesia? Entre 3 mil... Claro, ¿y quién la administra? Porque, digamos, supongamos que yo soy discípula de la iglesia, quiero trabajar, quiero que la iglesia siga haciendo este trabajo que es maravilloso. Entonces, yo hago el esfuerzo y pongo mil pesos. Se los doy a usted. Hay alguien que administra. Usted también pone mil pesos. No, no, no. ¿Quién administra esos mil pesos? El que más aporta en nuestra iglesia es el Pastor Jiménez. Porque yo doy conferencias en todo el país y fuera del país. Y yo soy diezmador como los judíos. Los judíos son los más diezmadores del mundo. ¿Vos crees que los judíos son tontos? Los judíos creyentes, como los cristianos creyentes, creemos que dar el diezmo de nuestras ganancias es decirle a Dios la vida que tengo y la prosperidad que logro, me la das vos. Pero al bendecir la obra de Dios con mi diezmo, Dios me prospera más. Ahora, Pastor, otra pregunta. Disculpe así. Y eso pasa con los que creemos. Claro, aclaramos el tema económico por ahí, que es lo que está más en tela de juicio. Usted dice, usted también pone un montón de plata. Hay discípulos que algunos ponen plata para colaborar con la iglesia. Y salen a trabajar, van a las carteles y todo. Porque son miembros activos de la iglesia. Sí, 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 pero ¿y cobran por eso o simplemente ponen plata y hacen ese trabajo, pero no cobran? ¿La iglesia no les paga por hacerlo? ¿No les da un sueldo por hacer ese trabajo? No. ¿Y usted vive de la iglesia? No, hay iglesias, yo vivo en mis conferencias. Claro, digo, ¿cómo vive? ¿Cuál es su negocio? Soy el pastor argentino. Yo no tengo negocio, por favor. Yo tengo una vocación, que es predicar el evangelio, que es ir adelante en medio de la adversidad, es bendecir a la gente. Entonces, me invitan del país y fuera del país.